...de Murcianico, que toca el bajo estupendamente, es un maestro del bajo, se llama José Vicente Nicolás, ha tocado con los crudos, ha tocado con los bluesfalos, ha tocado con el señor Woody Whittington, ha tocado con Santiago Campillo, en fin, toca con Pepe Bao mano a mano, con quien él quiere. Y este pringao está triunfando en todo el mundo, en México, es un éxito ya esta canción que él ha producido en su estudio y que suena así con el bajo. José Vicente, ahí lo tienes, pringao. Ey, míralo, míralo, ahí está el tío, ahí está el tío, pringao. Pringao. Seis de la mañana, voy a levantar, el despertador no para de sonar, un día tras otro, eso le da igual, sábado y domingo sin fiesta de guardar, pero hay que ir, sí, ir, sí. Mientras todo el mundo de fiesta por ahí, pero hay que ir, sí, ir, sí. Mientras los amigos se gritan al pasar, pringao. 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 Todo el día currando sin parar a descansar, cigarro, recreo, no hay tiempo de almorzar, mi mujer me está llamando, tendré que regresar, me espera la curada y los pratos de frayar. Pero hay que ir, sí, ir, sí. Mientras todo el mundo de fiesta por ahí, pero hay que ir, sí, ir, sí. Mientras los amigos se gritan al pasar, pringao. 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 6 de la mañana voy a levantar El despertador no para de sonar Un día tras otro eso le da igual Sábado y domingo sin fiesta de guardar Pero hay que ir, sí, ir, sí Mientras todo el mundo de fiesta por ahí Pero hay que ir, sí, ir, sí Mientras los amigos se gritan al pasar Bring out Bring out Bring out Bring out Bring out Bring out El bajista José Vicente Y este bring out Que como decimos, fenómeno en las redes En YouTube, triunfando en México En Sudamérica Bueno, él no se lo esperaba Pero la verdad es que nosotros sí nos lo esperábamos Ahí está José Vicente Nicolás al bajo Bring out Pues eso, bring out Gracias por ver el video